¡Chulo! Tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, yo eres el imán y yo soy el metal Voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se hace el impulso Ya, ya me está gustando más el olor Todo mi sentido va pidiendo más De hecho hay que tomarlo sin ninguna furor Despacito Quiero respirar tu cuero despacito Deja que te diga tosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero respirarte a besos despacito Fimo en las paredes de tu laberito Hacerlo en tu cuerpo tu manuscrito ¡Oh! Quiero ver bailar tu piel, no quiero ser amigo ¿Qué es en esa mi boca? Tus lugares favoritos Deja que se repasar tus ojos delido Hasta provocar tu escrito Pasito a pasito Y que olvides tu apellido Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Pero pa' montarlo aquí Tengo una pieza, oye, mi idea es Despacito Despacito ¿Qué es en esa mi boca? ¿Qué es en esa mi boca? ¿Qué es en esa mi boca? Tus lugares favoritos Lo vas pegando poquito a poquito a poquito a poquito ¿Qué es en esa mi boca? ¿Qué es en esa mi boca? Tus lugares favoritos Ojo, oh, ojo, oh, ojo Tengo a pasito Pasito a pasito, suavecito Lo vas pegando poquito a poquito a poquito a poquito ¡Luis, concibe la adhesión!